el gente que tal como están bienvenidos a un nuevo episodio de sonidos del alma yo soy septos este es el episodio número 12 guau recién estamos ya avanzando bastante bueno disculpen que no he tenido tantos episodios ya previos sino que he estado con un poco de cosas trabajos y cosas así entonces me van a disculpar pero nada empezamos con todo nada más de frente y tengo una invitada especial directamente desde perú obviamente acá ella es reinaí anison que es una artista cyber idol de j-pop que nos va a contar su trayecto de experiencia aquí en la música hola qué tal muy buenos días buenas tardes o buenas noches donde te encuentres o donde estés viendo este en vivo yo soy reinaí anison cyber idol de perú inspirada en el anime y estoy muy contenta muchas gracias por la invitación a sonidos del alma y espero que disfruten de esta hermosa entrevista perfecto y cuéntame cómo ha sido tu origen como cyber idol con un nombre de reinaí de que se basa que se inspira mi nombre a ver reinaí me inspiré en una canción que es muy conocida se llama reinaí circulation y también por el significado de este de esta palabra no que significa hacerlo con el corazón con el alma y por eso coincide un poco como como el nombre de tu canal que sonidos del alma y me gusta más y me gusta mucho me representa porque es cantar desde el fondo de mi corazón expresando con todos mis sentimientos transmitiendo eso al público es por eso 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 es lo que significa reinaí cantar con el alma con el corazón y en algún proyecto que hayas tenido de alguna canción de en anime cuál ha sido tu canción mucho una canción favorita tuya que hayas cantado por eso y tengo varias la verdad pero la que por ejemplo me inspiró a renacer nuevamente white a entrar nuevamente al tema del idol y hacer este hermoso proyecto fue en new genesis de ado y tienes algún clip o algo para para verlo en la descripción del vídeo para compartirles claro 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 está en mi instagram ahí lo canté en una en una proyección un evento de justo de love life lo canté con mi justo estoy con él con la chamarrita de yuta y bueno ahí tengo para que lo vean en mi instagram está o si no al finalizar lo te paso el enlace para que lo puedan ver en la descripción va a estar el link de su instagram de reinaí para que lo puedas chequear todos los vídeos los proyectos y algunos este shows en vivo que va a tener más adelante de hecho cuéntame alguna experiencia tuya de algún show en vivo que has tenido una experiencia genial bonita que lo tienes en tu corazón anécdotas graciosas o a ver en el tengo varias una de las anécdotas últimamente tengo anécdotas por ejemplo fui hace poco a un centro comercial de comas para hacer una activación y llegué temprano sólo llegar 10 minutos 30 minutos antes de mi presentación y mi traje por ejemplo mi primer traje que que usé para cantar como renay lo hice reciclando por ejemplo una faldita de un cosplay otro otro polito para que combine y así y fue con de civil pero me metí a los baños a cambiar mi todo eso y me quedé media hora y con el cierre o sea yo dije escucha renay engordó y entonces no era eso ya que el detalle era que la el cierre se había atrancado con la con la tela y se había sabía atascado no podía y yo dije lo jalo con fuerza se va a romper el traje y estaba ahí como 15 minutos allí tratando de solucionar ese problema y dije ni más cierres ciegos para cualquier tipo de traje lo único que pude hacer improvisar tenía mi cartera con pines y agarré 23 pines lo puse siempre que parecía como un accesorio pero nadie se dio cuenta hasta ahora claro claro no tenía imperdibles no tenía aguja dije no que hago ya los pines yo colecciono los pines de mis mis aibane con los fans que me regalan me salvaron me salvaron su regalito y ya eso fue agradecido y después otro tema que es otra anécdota es con él con el cable o sea con los micrófonos con cable yo tengo mi respeto a los micrófonos con cable a veces suelo llevar mi propio micrófono a mis presentaciones que es inalámbrico y bueno para no tener el inconveniente de tropezarme no o caerme porque no me ha pasado camisama quiera que no me no me pase o no me caiga y bueno en una vez en una proyecto en un evento y en lo que es campo de marte estaba cantando normal en la parte de la coreografía que es el salto doy mi salto y ahí como que me tropiezo con el cable y yo dije ah hice esto y como que al hacer eso ya me imaginé caerme y me desconcentró de lo que estaba cantando y dije de ahí ni más con micrófono con cable y por ejemplo en este último evento en los micrófonos tenían cable y lo que yo hice es enrollar el cable y estaba cantando con el cable enrollado en mi mano para no caer me dije no no precaución ante todo y no me importa y dije enrollé un poquito para poder seguir cantando y no tener ese tipo de gracias a dios no pasa nada pero ya siempre precavida para la próxima si no va a estar enredado como si fuera este los árboles esos luces de navidad que siempre se queda enredado todo el año y para desentrar eso es un problema así más o menos son los cables los micrófonos con cable y bueno eso es lo que últimamente me está pensando y en con respecto a los trajes que tú utilizas más o menos te inspiras en lo que son el vocal o esos este personajes de esos ciber claro por ejemplo como te dije mi uno de mis primeros trajes que fue como se llama agarré un polito que es de lolita y una falda de un vestido de un traje que era de morning musume de un traje dije uniendo los dos cuadras y quedó bonito con mis medias relladas dije ya para iniciar yo creo que está bien y mis amigas que eso que ya tienen tiempo cantando o bailando me dijo oye qué bonito tu traje que te has mandado a hacer y o sea yo dije oye fue reciclado así como que uno para cada uno es armar un outfit no pero ya para la siguiente presentación y ya saqué mi traje de de el traje de cosplay con el de aihoshino que estaba que está bonito me gusta también otro saqué otro vestido de aihoshino y ya mi primer traje ya específicamente proyectado al tema saiba el futurista fue un traje celestito que también lo tengo usando que es con tiene sus reflectores reflectores tiene detallitos futuristas que lo hace ver entre deportivo y futurista no y proyectos que tenga con trajes y si los hay más adelante va a ver sorpresitas así que atentos a mis stories o redes sociales que se vienen cositas estamos dispuestos también para compartir con toda la gente aquí también en sonidos del alma y toda la comunidad y lo que con respecto a los proyectos tienes algún proyecto más adelante futuro que tengas sea canción sea presentaciones o alguna canción propia te refieres si lo he pensado más adelante poco a poco me gusta avanzar las cosas poco a poco para que salga un bonito proyecto y ya por eso le digo sólo estén atentos a mis redes sociales información y todo ello y por ejemplo para lo que son presentaciones claro que sí voy a estar en el día viernes que es 19 20 y 21 es de octubre en la feria feria ukiyoar edición halloween que la entrada es totalmente gratis voy a estar animando además de saiba idol que cada doy conciertos de temas anime idols también estoy como animadora y voy a estar esos tres días animando la feria seguidamente también tengo una una presentación en ica que es el día 27 de octubre cantando un show de especialmente de halloween y voy a estar también como jurado de cosplay a mí a qué chévere ya gente estamos atentos para ir a ver si realmente hace poco cambiaron la fecha porque era para diciembre en arequipa chicos voy a estar mis saiba necos de arequipa voy a estar en arequipa para enero 25 de enero 26 25 y 26 de enero nos vemos allá en arequipa y estoy emocionada la verdad porque voy a un buen entusiasmo a conocer más personitas que disfruten el tema anime anison cultura asiática compartir y ver también la emoción que ellos también me proyectan a mí es es algo equitativo que a mí me satisface también conocer indagar compartir es es bonito la verdad y también saludos para las personitas hay banecos de ica pronto los voy a conocer así que nos vemos ahí estén atentos gente para los shows de rena y que va a estar genial y con toda la actitud para que la gente que es fanática del anime se la pasen bien salten bailando y algún anime favorito que tú tengas o tienes varios favoritos favorito favorito tengo siempre va a ser va a estar acá en mi coco naruto es uno de los de los favoritos seguidamente está one piece también está idol de yo a sobi me perdón o shinoko y lo que vendría a ser temas en yigasaki lo play porque también de los de lo que son animes de las waifus de idols también me inspirado y todo es claro sí pues si eso sí y lo con respecto a lo que es este por ejemplo los vocal hoy que una vez y escuchar 5 micula dios amigos más o menos qué es lo cómo ha sido tu acercamiento al boca a ver mira te cuento una chiquita nada más por ejemplo como yo no soy de acá de lima lima no no soy yo vivía allá en cusco y me mudé ya casi termina para tener dos años antes de terminar el colegio y no solía salir de casa nada eso lo que paraba metí en casa y así amistades de mis amigas del colegio me escucharon cantar cantaba y en el colegio en mi salón y me empezaron a llamar oye micu por solamente por redes micu 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 y yo no sabía que será micu y por qué me dices micu la curiosidad no porque es que es canta y tú cantas así como anime igualito deberías cantar y luego me dice y me empiezo a indagar las canciones y la primera que conocí es de boris may la segunda leve en polka y así sucesivamente más canciones no de micu y incluso ponía en mi rinto de leve en polka y pase una anécdota en el salón porque sonó mía y eso no me llamó que me estaban llamando y la profesora en plena explicación no como que esto es importante y todo así de nuevo estarán tan 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 oye todo el roche y mi cara estaba totalmente roja no sé dónde poner mi cara y no se apagaba el celular no se apagaba el celular y mi profesora me miró y se rió ya tranquila apagando escucharon la canción de leve en polka y así fue las anécdotas que tengo después de recomendaciones de mis amistades fue que conocí también el centro comercial de arenales y es poco a poco caminando guiándome y entré un poco más en la cultura de anime descubrí varias cositas géneros cosplay disfraces canto bandas y todo ello no es como es es un mundo diferente que tiene también sus ramas no su mundo la gente los productores y todo lo demás igual como en el mundo de anime también es bastante amplio sinceramente es yo también está pero no no como alguien que le guste por ejemplo cosplay y todas esas cosas sino por alguien como aficionado no que le gusta ir a eventos con ser gente y a veces grababa vídeos vídeos así de parodia de pokemon y cosas así no una vez hice con una vez y justo en ese momento me agarraron los de américa televisión creo una vez y para que me entrevistara algo así también estaba así este de otro con otras máscaras no estaba de aficionado y de ahí conocí bastante personas también del mundo del cosplay en realidad creo que antes no solía haber muchos eventos de anime y cosplay que yo recuerde solamente escuchaba el nombre del otaku fest una vez al año o más gamer que eran los más potentes y ahora hoy en día en después de pandemia como que la gente quiere salir más divertirse más buscan eventos y me alegra porque piden eventos de con temáticas no y eso es bonito porque ya como que tú ya tienes unos points o unos lugares donde ir donde divertirse donde reunirte con tus amigos con la familia y compartir lo que te gusta es bonito la verdad sí eso sí de hecho este mis anécdotas que tuve cuando estaba de aficionado fue en el año 2014 2015 más o menos en esos años es en trujillo porque yo estaba viviendo en el orden y habían eventos así muy escasos pero así había pero a partir del 2015 2016 empezaron a surgir mucho más y más eventos de ese estilo entonces ya estaba un poco más familiarizado y en ese tiempo estaba como de youtuber porque hacía vídeos de anime o si no hablaba de música electrónica o sea era variado prácticamente mi canal pero sí me conocían por ese por esa faceta allí en la comunidad de otaku que chévere la verdad y me alegra que también en provincias como tú dices en turquía poco a poco va creciendo en la comunidad sea de anime idols todo ello así también se esté proyectando en muchas distritos muchas provincias del perú sería bonito así como que cada región del perú vaya conociendo no es que esta cultura y a mí me gustaría también con mi música hacer eso no que cada llegar a cada rinconcito de nuestro perú que conozca lo que pueda transmitir yo como renal si eso es lo bueno y has conocido algunas personas que también son idols o que han estado acá en perú tenemos muchas artistas muchos hay dos que tienen experiencia también años hace antes de pandemia incluso que tienen experiencia están por ejemplo conozco a ido y karim idol ella también tiene bastante tiempo está por ejemplo que también es cantante and singer está elena dance cover es un pión que más está chiharu magical girl entre entre otras amistades hay también no solamente solistas hay grupos está y dai que es muy conocido también una de las integrantes que es julissa está incluso representa esta bailarina de de lenin lenin tamayo el que ha hecho en la generación de q pop está bien bueno de la verdad me alegro y mis felicitaciones divisa y que me agrega que esté representando también aparte de vida y de como dance cover y es bonito que me alegro de los logros de cada artista cada idol que poco a poco surja y también hay nuevas aidos perdónen chicas y no menciona a todas pero incluye a toda la comunidad de perú aquí en esta entrevista porque se hagan conocer es bien bonito la verdad también hay personas que apoyan con los licensing vota votaje está rey suban los capibaras etcétera y me gusta que así poco a poco la comunidad vaya creciendo se vaya superando y mejorando cada artista es un mundo diferente proyectas y su música como es no claro eso sí eso es lo bonito porque se crea una comunidad bastante grande de aidos de aficionados de cosplayers que todos se unan o sea siempre es bueno que haya apoyo entre todos entre todos la gente toda la comunidad obviamente sí últimamente también he escuchado de muchas bandas así que también cantan y es bonito es la verdad de genial la verdad y de hecho sería bueno también que sea una especie de de fest de no de festival pero estén todos metidos no sea tanto hay dos bandas también estén no sé incluso hasta colegas míos que son 10 productores que hacen música y o mezclan pueden estar ahí también todos todos unidos o no prácticamente sí y la verdad si es bonito sería que próximamente ya organizen un evento inviten a todas las personas tanto bandas hay dos para que se pueda llegar a conocernos y así mismo disfrutar tener una bonita experiencia en lo que es la promoción en lo que es este los mismos chicos que tengan bastantes seguidores puedan brindar ese es esa promoción al evento y así sería genial también claro esas son las activaciones creo que hacen tanto presencialmente con código con sus trajes como hay dos presentándose cantando bailando y eso es ya si no en sus redes sociales no hacer el tipo de marketing publicar compartir y todo eso sí y has pensado hacer colaboraciones con algún ídolo con algún este productor más adelante y más adelante hay propuestas todavía por ello sorpresita se viene más tarde todavía no puedo esponiar la verdad no me gusta esponiar la verdad no me gusta esponiar hasta que que hasta que yo lo mismo ya lo anuncio pero no es claro posiblemente por ahí así que esperen atentos nada más les digo a mis redes sociales y más que todo me alegro que mi comunidad de idol que son los saibanecos está creciendo yo el rena y mi animal que me representa es un neco un gatito y es por eso que que poco a poco ha ido creciendo hasta el momento no he llegado a hacer una reunión o un fan meeting posiblemente más adelante se pueda hacer esta reunión o compartir es lo que yo quiero compartir con mis fans también como ellos me apoyan tengo ayuda apoyo tanto que me siguen en twitch también porque hago stream de lunes a viernes a las 10 y media y por ejemplo acá en mi cuartito tengo detalles de lo que ellos me dan cada vez que me vaya a una presentación y es bonito recibir ese tipo de detalles que su cariño por el apoyo yo lo considero bastante claro y cuéntame esa faceta de streaming lo que haces streamer ahí en twitch desde cuando empezaste a realizarlo este año la verdad recién empecé este año hace unos puede ser tres cuatro meses atrás aproximadamente me acuerdo que se puso de moda hacer streamer a partir de la pandemia más o menos sí yo recién empezado este año si no me equivoco fue a ver creo que ha sido pasando mayo junio junio o julio creo que empecé con el stream si no me equivoco por ahí están las fechas pero si la cuenta ya lo tenía creada pero no así el stream porque mis amistades me decían create tu cuenta tu sobrable a veces tienes todo el potencial para poder hacer por qué no te animo y me animé al principio la verdad tenía un poquito de así me sentía cohibida porque es algo que recién inicias hacer y ahora como que me siento más tranquila relajada me siento yo misma o sea yo soy la rena y que ven ahí en el stream es la misma rena y que pueden ver ahí por la calle un rando en la misma o sea me siento más en confianza más libre más natural al hablar al hablar y todo eso no expresar ni todo yo compartiendo y me ha ayudado aunque no lo crees con el tema de animación con el tema de presentaciones me ha ayudado ese tipo de detalles claro es también un plus para añadir a tu carrera ser streamer porque ahí tienes una comunidad que te sigue y va a estar pendiente de lo que tú hagas eso es lo bonito de lo chévere si es por eso que yo la verdad les agradezco siempre digo que gracias a ustedes por el apoyo es que renais está siendo más conocida estoy llegando a más lugares que no pensaba llegar y los agradezco bastante por el apoyo por ejemplo que que próximamente como te digo voy a hacer esta reunión que los ayuanecos y están así entusiasmados como que quieren también compartir no es bonito como que recibir el apoyo y también dar una gratificación en agradecimiento a los fans es yo me yo me siento así tranquila si eso llegará a pasar feliz encantado sí eso sí y luego de eso con respecto a proyectos futuros y también estás pensando en ir a nuevas provincias del perú para para tus presentaciones oa en algún país nuevo también quizás más adelante es si me encantaría la verdad a por ahora estamos con por ejemplo en presentación como te dije ica arequipa he estado en ya he estado en huancayo y en tacna y me ha gustado y poco a poco estoy conociendo más lugares del perú y yo estaría muy feliz también cantar en el extranjero tengo a mis ingers que son y conocidos hay dos de otros países de chile tengo un compañero a mis ingers también que que nos nos conocimos ahí en por por tick tock así no es cuyo subo mi vídeo el sube oye si tú también estabas ahí y bla 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 si son la amistad así me dijo oye cualquier cosa si hacen una colaboración déjalo un de repente futuro quien sabe puede ser por allá o tal vez en otro país también tengo amistades en a en méxico me dijeron también que sería bonito yo encantadísima si llegan a invitar yo rena y con todos los entusiasmo vuelvo vuelo para para disfrutar un hermoso momento y una linda experiencia y algún consejo que le quieras dar a una persona que recién quiere empezar a lo que es estar en como idol de música y pop y anime nunca es tarde para poder comenzar o llegar a cumplir tus sueños va a depender de ti darte ese así mismo ese empujón o esa esa perseverancia para poder lograr tu sueño al principio créeme que yo decía tenía antes proyectos y decía hoy ha pasado esto pasado esto ya no se va a poder o sea que yo misma aunque no creas tú mismo eres el que te puedes dar ese empujón que te dije decían no no voy a poder no voy a hacer ya pasó esto ya ya no estoy e incluso decían no no estoy ya pasó mucho tiempo pero no las cosas pueden cambiar y va a depender de ti mismo nunca estará no te dejes llevar por los malos comentarios no solamente cree en ti eso cree en ti y lo vas a poder superar cualquier estado que tengas y vas a poder cumplir claro solo este uno mismo tiene que creer en lo que lo que vale en sus habilidades y que todo va a salir a flote va a salir muy bien que fluya nada más que fluya exactamente y dinos este cómo te encontramos en redes sociales para toda la gente que quiera integrarse al mundo del idol y también puedan seguirte no porque sería es lo hermoso no de esta comunidad sí chicos a ver me pueden encontrar en instagram facebook tiktok twitch como renay punto anison así ya de acá renay punto anison estoy en todas las plataformas perfecto ahí vamos a estar pendientes en las plataformas de redes sociales para saber de tus presentaciones y de tus temas que vas a sacar a futuro y los covers y nada yo me despido mucho les mando un gran abrazo muchas gracias por la invitación me he divertido mucho y gracias por compartir este lindo espacio sigan también a la plataforma de sonidas del alma en todas sus redes sociales nos vemos un gusto un gusto y un fuerte abrazo